Horóscopo de hoy jueves 4 de agosto, predicción diaria de tu signo del Zodíaco. Explora la predicción del horóscopo de hoy jueves 4 de agosto de tu signo del Zodíaco. Anticípate y descubre que te preparan los astros para la jornada de hoy. ¿Cómo te irán en tu puesto de trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo seguirá igual? Y económicamente. Aries, es un buen momento para invertir tu dinero en la compra de una casa o propiedad. Tu economía y tu trabajo no van tan mal como pensabas últimamente, te animarás un poco. En el amor, podrías tener algún encuentro inesperado y sorprendente, déjate llevar. Gracias a tu persistencia, vas a poder conseguir lo que quieras hoy. Géminis, en el nivel económico, las cosas no te van a ir nada mal, inicias un buen momento. Puedes tener éxito en el trabajo si empleas tu imaginación sin temores. En el amor, vas a descubrir un nuevo entorno social, algo que hace tiempo andabas buscando. Algún pariente o amigo te pedirá ayuda y te sentirás bien al poder apoyarle. Estarás muy bien de salud y si tenías molestias, te vas a ir recuperando. Tienes tendencia a discutir y no te conviene, procura evitarlo como sea. Scorpio, en el trabajo van a valorar tu iniciativa, plantea todo lo que te parezca válido, Scorpio. Pondrás ilusión en tus tareas y eso te lo facilitará todo, te irá bien. Puede que vivas una situación imprevista en el amor que te gustará. Te apetecerá hacer algo que no haces habitualmente, ponte manos a la obra. Será importante para tu salud que te mantengas al margen de las tensiones. Sagitario, no debes agobiarte en el trabajo, lo estás haciendo bastante bien y lo saben. Gastas mucho y no te privas de nada, así es que tienes que empezar a controlarte. Te dejarás llevar por tu intuición en el amor y vas a obtener muy buenos resultados. Capricornio, en tu trabajo atravesarás una etapa bastante estable y podrás respirar, Capricornio, pero no libres batallas inútiles, discutiendo no conseguirás nada. Por fin, podrás hacer alguna de las cosas que llevas un tiempo pensando. Tendrás una conversación especial de amor con alguien querido que te aportará mucho. Vas a transmitir seguridad y confianza a los que te rodean, estás muy bien. Acuario, te puede llegar una propuesta de trabajo muy interesante, Acuario, estudiala con atención. En los próximos días puedes tener un acuerdo muy importante para tu futuro. En el amor, no seas tan impaciente y no lo quieras todo a la vez, dale tiempo al tiempo. No te va mal, pero si te organizas un poco mejor, tendrás más resultados. En la salud, dedica más tiempo a tu ocio, no necesitas dedicarle tantas horas al trabajo. Pisces. Aparte del horóscopo diario puedes descubrir las predicciones mensuales del horóscopo o, también, los pronósticos de los astrólogos para este 2022. Consulta toda la información al detalle sobre el amor, la salud, el trabajo y el dinero para cada momento. Prepárate con tiempo ante los movimientos de los astros, las influencias de la luna y los elementos. Para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.